Bienvenidos a esta que es su casa, el Instituto Cari Cuervo. Los que no la han conocido, pues pueden dar una vuelta después si quieren y se alcanzan a mirar y a disfrutar de la casa que es de ustedes. Bien, para mí es emocionante hoy empezar con un evento importante, que son nuestros 60 años de la imprenta patriótica. Como ustedes saben, es un espacio que pertenece al Instituto Cari Cuervo y que está ahí para imprimir y hacer las publicaciones de las investigaciones que hace el Instituto en sus diferentes ramas y especialidades. Entonces, con este evento de nuestras amigas, las Tipas Type, empezamos con este año, que creo que va a ser muy bonito, porque vamos a tener varios eventos, el Chismoseo así, para que pase una voz, vamos a organizar también tipos latinos, va a estar aquí, lo haremos en el mes de agosto, y les iré anunciando por el Instagram y por la página del Instituto Cari Cuervo, para que estén como muy atentos a eso y a diferentes eventos que iremos haciendo en el transcurso de años. O sea, la directora nos dio el permiso de disfrutarnos todo el año, entonces nos lo vamos a tomar todo el año y lo vamos a hacer así. Además, porque bueno, ella es amante de la tipografía, lo voy a decir, y voy a contar una infidencia, ella y yo nos conocimos en un acto tipográfico, que era, cierto suena rarísimo, pero es verdad, porque estaba yo en la Universidad Javeriana con la exposición de tipos latinos, que la estábamos presentando allá, y de pronto veo a la doctora Carmelita, no sabía que era la doctora Carmelita, mirando letras y yo, ¿y esto qué pasa aquí? y empieza ella a contarme cosas y a chismosearme sobre letras que ella conocía o historias de letras que conocía, y yo, miren, ¿quién está aquí? Y así nos conocimos, doctora Carmelita, ¿cierto? Después nos estuvo buenísimo ese encuentro. Estaba yo todo el tiempo que debíamos estar. Exactamente, menos barriga, estaba yo así, menos, bueno. Todo eso que nos sucede con los años. Sí, eso. Vamos a pararnos como un palo seco, entonces, si hablamos de tipografía. Entonces, nada, bienvenidos, de verdad, y aquí esperar los eventos que podamos hacer aquí y que participen de ellos también. Entonces, tenemos a nuestras tipas, tenemos a Viviana Monsalve también, que nos va a estar acompañando hoy. Eso me gustó, de poder invitar a Viviana y que estén las chicas hablando hoy sobre tipografía, que se están tomando el poder. Entonces, me parece interesante reunirlas y que se hagan esas preguntas de mujeres, ¿no? Con respecto a la tipografía, yo quiero escucharlas. Entonces, me parece como bien. Ah, bueno, bueno, ahí están las mujeres al poder, empoderadas, como dicen ahora, las mujeres empoderadas. Entonces, bueno, los dejo con la doctora Carmelita y, bueno, ahí está, doctora. Gracias. 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 Gracias, doctora. Gracias. Y el hermano Ángel, en vista del problema económico que estaba volviendo su familia en una quiebra, viaja a Londres y encuentra un brevado fantástico que se llama Cerveza, y se trae la pórmula de la Cerveza para la Bogotá de fines del siglo XIX. La Cerveza es una belleza en marca, les permitirá entonces a Ángel y a Rufino irse a vivir a París, como dirían las señoras en el siglo XIX, que era un bovinifón, todo, 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 ¿no? Y el uno seguía trabajando en las fechas de lo que sería el diccionario de destrucción de la iglesia, y el otro iba a los conciertos, iba a las galerías, y reportaba a los latioristas de América Latina sobre la vida de París. Y allí murieron, y allí están enterrados el par de criaturas en el cemeterio Ferdas Sheets. Yo pues no sabía toda la historia de que ellos estaban allá, cuando fui a Ferdas Sheets fui a visitar que era... Ay, me ilusó. Ay, me ilusó. Ahora ya me da como curiosidad porque se han querido traerlos para acá y yo hago un semodirectivo en el que estaba en el predisario de la Universidad de Patos Cáncer que siempre querían que los traerlos para que no sean impables. Si trabajan con la vida, pues están allá. Déjenlos allá. Qué bonito. Esa es la historia de este lugar. Y justo aquí empezaba, aquí empezaba la cervecería. Entonces, ustedes están en el límite entre el trabajo y el gozo de la cerveza. Es un buen lugar para estar. Y deben de decirles, queridas, que es una... Nosotros decimos aquí, baila. Este es el Instituto Caracuero que trabaja por... Voy a decir mi video. Que trabaja por la preservación del patrimonio lingüístico de Colombia. El español, como se habla en Colombia, no como se debería, ya ha sido una cadena. Y la sesión de cinco lenguas indígenas de este palito, dos lenguas criollas, el palo entero y el saludo sano, la lengua romana y el hospital, sin la lengua de señas comunitario. Nosotros, desde esa institución, celebramos el cumpleaños y en los seis de cinco años quisimos tener la cerveza cuervo a la venda. Pero resulta que los mexicanos tienen registrado el apetido cuervo para una petida, ¿no? Y nadie más en el mundo puede usar el apetido cuervo a un licor. Entonces, en general, váyanse de aquí convenciendo, así que vale la pena que se nos tiene un permiso. Pero como dirían, aquí ya tenemos un liste de más con todas las cosas mingas que hacemos. Bienvenidos a los 60 años en Emprenda Patriótica, un lugar que llena de orgullo al país, que este año comienza una modernidad de trabajo muy bella que ha sido declarada patrimonio por UNESCO, que son las escuelas para preservar los saberes. Entonces, vamos a tener una escuela, taller, taller, escuela, para la presentación del oficio de tipógrafo. Y todas las demás cosas que va a ir contando aquí Ignacio. Y bueno, bienvenido siempre. Y bienvenidas y bienvenides y todos. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos acá. Infortunadamente, esto no está patrocinado por una cerveza. Debería. Todos serían con una cerveza. Exacto, sería muy, muy, muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a empezar entonces a hablar de Element Type. Vamos a contarles un poquito cómo fue que surgió esto y hablarles de tipografía y hablarles de lo que nos gusta hacer y por qué creemos que todos deberíamos aprender un poco sobre tipografía. Entonces, la publicación se llama Element Type. Y al principio les quería mostrar un poco como lo que ha sido la parte promocional de la publicación. Esto es como un resumen de lo que ha sido el libro. Creemos que la tipografía debe ser un terreno fácil y accesible para todos. Y nuestros usuarios en redes sociales lo han confirmado. Hoy, después de más de dos años de trabajo, te presentamos Element Type. Una guía práctica para el uso tipográfico. Ideal para aprender a explotar mejor el uso de la tipografía. Gráficas claras con el lenguaje accesible que siempre nos ha caracterizado. Conviértete en un profesional en el uso tipográfico con Element Type. Element Type es una guía que te mostrará temas que no te han explicado. ¡Ey! Hemos incluido una lista de tipografías profesionales para que puedas ampliar tu librería de fuentes. Element Type te permitirá aprovechar más y mejor todos los recursos que contienen las fuentes tipográficas. Mismos que siempre han estado allí, pero que quizás no conocías. Bueno, entonces, después de esta pequeña introducción, pues, comenzamos. ¿Por dónde empezar? Bueno, empecemos por las autoras. Somos tres coautoras. Mónica Munguía, Sandra García, quien les habla, y Dafne Martínez. Las tres somos maestras en tipografía. Y decidimos como juntar nuestros conocimientos para desarrollar como esta publicación. Pero, 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 todo tiene un comienzo. Y nuestra, la tipastide como colectivo surge por la necesidad de dos cosas fundamentales. Primero, compartir el conocimiento alrededor de los temas tipográficos. Lo que más nos interesa es que el usuario final sepa cómo usar la tipografía. Quizás, muchas veces, ustedes han dado muchas vueltas o han encontrado fuentes incompletas o no saben cómo o qué hay dentro de una fuente tipográfica. Y esas inquietudes las detectamos nosotros como tipógrafas y como diseñadores y como usuarias y como docentes, porque también somos maestras universitarias. Veíamos cómo los estudiantes y los usuarios finales no sabían, no tenían como criterios de selección tipográfica. Entonces, voy a hacer un libro, ¿qué fuente voy a usar? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo la selecciono? Me voy a sentar tres horas frente al computador viendo una lista infinita de tipografías que no sé ni para qué son, ni quién las hizo, ni para qué las hizo. Y al final, si algún día tienen insomnio, pues hagan selección tipográfica de esa manera. O sea, se sientan en el computador y empiezan a mirar las fuentes que tienen en la compu. Excelente somnífero. Pero lo que queríamos era justo que la persona que va a utilizar las fuentes tenga como esos criterios de selección. Y entonces empezamos a compartir esto que se llama El Elemental, mi querido Doug Watson, que además va acompañado de biografías cortas de mujeres en la tipografía. A esas pequeñas y cortas biografías las llamamos la tipa de la semana. Y ahí ustedes pueden encontrar mujeres de todo el mundo que han desarrollado y han diseñado o han investigado o hacen trabajo o hacen ingeniería, lo que sea, alrededor del tema tipográfico. Entonces, si algún día les dicen, es que no hay mujeres trabajando en la tipografía. No, ustedes pues van y van a decir, no, si hay más de 100, nosotros por ejemplo hemos sacado ya casi 100 perfiles de mujeres alrededor del mundo que trabajan en tipografía. No somos tantas como los hombres, pero hay bastantes y muy, muy buena calidad. Y además de eso, pues están como todos los posts alrededor de cosas que son muy elementales, que son básicas para entender lo que hay adentro de una fuente tipográfica. Es que las fuentes tipográficas no son solo las letras y las formas que uno ve, sino que hay un montón de elementos y de criterios para poder llegar a ese diseño. Es decir, por ejemplo, ahí estamos viendo un tema muy básico, la variable de inclinación. No, no, es que además de que las fuentes van derechitas, también van inclinadas y que hay esas inclinaciones, tienen una correspondencia caligráfica o que tiene eso como incide en la fuente tipográfica. O sea, cuál es la diferencia entre una itálica y una fuente oblicua, por ejemplo, ¿no? Y esas pequeñas diferencias como inciden en que sea, pues más, que tengamos más diferenciación, más impacto. O acá, por ejemplo, estamos hablando de los grosores, ¿cierto? Ah, eso cómo afecta a la fuente y al final yo, para qué usaría una fuente con mucho grosor o con poco grosor o en el medio una regular y ese criterio de grosor cómo puede afectar. Ah, bueno, es que, digamos, voy a hacer una página con fondo negro, ¿no? Pues ahí la recomendación sería, por ejemplo, que la fuente no fuera muy light porque el fondo negro tiende a cerrar mucho todo lo que haya adentro, ¿no? Entonces, si es muy delgadita, puede que tengas problemas de la mancha tipográfica, sea muy clarita. Entonces, se recomienda, por ejemplo, una fuente medium, ¿no? O semi-volt, quizás, como para ganarle un poco a esa mancha negra. Es decir, cómo esas cosas pueden afectar al final tus decisiones de diseño, ¿só? Entonces, son pequeños tips que fuimos desarrollando. Algo muy básico, ¿qué son serifas? ¿qué es una fuente sans serif o una fuente con serif? Y es impresionante porque eso finalmente va a determinar incluso la apariencia o hasta el público objetivo hacia el que vas, ¿no? O sea, de pronto, para la gente joven, están más conectados con las fuentes sans porque en redes sociales, en Instagram, en Facebook, todo el tiempo estamos viendo fuentes sans serif, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a llegar de pronto a un público que es como muy joven, con una fuente como muy clásica, con unas serifas así súper, ¿sabes? Entonces, y entender qué es eso, o sea, y que hay variedad de fuentes y todo eso. Entonces, bueno, empezamos con estas publicaciones y eso es parte del corazón de lo que hacemos en Tipas Type. Y eso fue un hit, la verdad, para nosotros fue una revelación porque la gente empezó a compartirlo un montón y detectamos una necesidad y nos dimos cuenta que si hay un gran vacío y no es una cosa que esté relacionada con Ciudad de México. A nosotros sí que hay gente de toda Latinoamérica, de España y las mismas respuestas de todas partes, ¿no? Como, ay, no, mira esto que no… justo lo estaba investigando y yo, ¿sabes? Y es muy visual, no es un contenido como muy denso, tratamos de que sea como muy fresca la comunicación con la gente, ¿no? Bueno, descubrimos que esto estaba llenando algún tipo de necesidad que había en redes y que por eso era tan exitoso y que por eso, o sea, de todo el tipo de información que nosotros compartíamos, esto era como lo más exitoso y fue cuando dijimos, bueno, pues quizás deberíamos de seguir por este camino, este ejercicio debería llegar a otro lado y qué es lo que sigue. Y pensamos, bueno, pues lo que sigue podría ser un libro y ¿por qué un libro, no? O sea, ¿qué lo hace diferente a lo demás? Y hay libros sobre tipografía, ¿cuál puede ser el diferenciador y el por qué hay tanto éxito en redes con este tipo de posts que hacemos? Nuestra respuesta fue que, uno, que son cosas elementales, que son cosas que la gente no conoce, a menos que sea una persona como ya especializada en el área, pero que tiene interés, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje que nosotras generamos, que es un lenguaje muy ameno, muy directo, muy sencillo, ayudaba a la gente a comprender términos que de pronto costaba trabajo comprender, que en la escuela nos enseñaban a veces bien o a veces no los aprendíamos. Y además hicimos estos gráficos para que fueran más sencillos, que en realidad nosotras comenzamos a hacerlos porque la necesidad del post del medio de Facebook era poner una imagen, porque si tú tratas de postear algo que es un mayor porcentaje de información, no te permite postearlo o no te permite poder moverlo más. Entonces dijimos, bueno, que lleve imagen y así es como la imagen se convirtió en algo súper importante y al mismo tiempo la forma de comunicarnos con nuestro público, que en su mayoría son estudiantes o son diseñadores gráficos o incluso tenemos mucha gente de docencia y gente de editores y correctores de estilo, por ejemplo. Y bueno, esto funcionó muy bien y dijimos, bueno, creo que eso es lo importante de nuestra publicación, entonces pues vamos a tratar de convertirla en un libro y comenzamos a hacer una maqueta. Y bueno, cuando estábamos haciendo esta maqueta nos encontramos con un seminario que se llama Fábrica de Producción Editorial, ahí en México, y como ya teníamos nuestra maqueta, nosotros nos metimos a este programa, nos seleccionaron y ya nuestro proyecto fue coachado por este seminario. En este seminario hablamos de cosas más allá de diseño, nosotros éramos diseñadores editoriales con nuestra formación inicial, entonces pues sí teníamos como idea de cómo era el proceso de generar un libro, pero pues siempre desde la perspectiva del diseñador y pues tal vez un poco del editor en cuanto a que habíamos tenido contacto con editores, pero realmente no era nuestro fuerte ni algo que supiéramos hacer toda la producción del libro. En esta, bueno, esta es la maqueta que nosotros entregamos, nuestro libro era distinto en aquel entonces, teníamos otro juego de colores, que después pensando en producción y en legibilidad, pues tuvimos que tomar decisiones de diseño para cambiarlo. ¿Lo que sigue? Y bueno, dentro de esta misma fábrica había un módulo muy especial en donde se hablaba a la gente que llevaba sus productos de autoedición en cómo lo vas a financiar, ¿no? O sea, tú puedes generar todo este trabajo de generar tus textos, de editar y de diseñar tu publicación, pero pues es una parte muy importante cómo lo vas a financiar. Nosotras nos pusimos a investigar y descubrimos que había un estímulo allá en México, dado por el gobierno, para fondear proyectos culturales, y entonces dijimos, bueno, pues nos gustaría entrar ahí. Siempre nos veían como raro porque pues la verdad es como un poco difícil obtener este tipo de estímulos y nos decían, no, pues es que tiene que haber otro plan. Si planeamos otras cosas como fondear en un Kickstarter o algo así, pero pues estábamos como muy apuntadas a pues esto tiene que salir por acá y afortunadamente salió por acá. Unos meses después de esta fábrica de producción, nos dieron la noticia de que nuestro proyecto les interesaba y conseguimos la beca para poder producirlo. Muchas gracias, Secretaría de Cultura. Bueno, y bueno, ya aquí la cosa agarró forma. Y, y, y la diapositiva que sigue. Muy bien. Y finalmente estas fueron las decisiones que tomamos, ¿no? Esto ya es como la publicación como quedó. Usamos Violeta, que es como, bueno, sí, nuestro color corporativo. Con un color en contraste naranja. Fue, pues, la intención era como también ahorrar costos. Entonces, si no tienes mucho dinero para policromía, un duotono siempre va a ser la mejor solución. Entonces, escogimos estos dos pantones. Pasamos por todos los procesos de pruebas de impresión. Nos entregaron Violeta, espantoso. Y finalmente logramos poner como lo que queríamos. Y una cosa que fue, pues, como muy importante es que, a ver, nosotros tomamos todos estos posts que teníamos en Facebook, los mejoramos, los ampliamos, redibujamos y rediseñamos las gráficas. Y en ese proceso nos dimos cuenta que además aprendimos un montón. Porque ya habíamos hecho como todo previo de investigación, pero también habían un montón de cosas que no queríamos que los tecnicismos se quedaran tecnicismos. O sea, que si te vamos a decir un tecnicismo, te lo explicamos. Entonces, el libro se explica a sí mismo. Y tuvimos mucho que investigar. Gracias a la beca también pudimos comprar libros nuevos para poder reforzar como todo eso. De hecho, toda esa bibliografía está al final de la publicación. Y una de las cosas en las que más nos concentramos fue en los contenidos. Entonces, lo primero que hicimos fue que ustedes van a encontrar que la bibliografía va desde los temas más pequeños hasta lo más grande. Cuando hablamos de lo más pequeño, estamos hablando de ver la tipografía con una lupa así ultra aumentada, donde pueden ver los detalles que componen una letra. Todos esos detalles inciden finalmente en lo que se ve en el cuerpo de texto o se ve en el título. Y aquí, como pueden observar claramente, está nuestro índice. Teníamos una pared atrás en el despacho y ahí dijimos, a ver, ¿qué temas tenemos? Ah, bueno, esto es lo que hemos publicado. Y para explicar esto, ¿qué nos está faltando? Entonces, empezaron a aparecer un montón de post-its, empezaron a aparecer un montón de notas y diurex o cinta adhesiva en el armario y allá tenemos como la hoja donde teníamos el índice y así fuimos armando la publicación. Creo que la visualización es como muy importante. Uno puede saber qué es lo que tiene y puede tener el Excel más organizado del mundo, pero a veces también está bueno como tenerlo tan higle y así fue como llegamos a este índice. Entonces, vamos a contarles rápidamente, no es que les vamos a explicar cada tema, sino qué fue lo que decidimos. Entonces, cuando decidimos el tema de cómo iban a ser los contenidos, vamos desde observar la letra, vamos desde el carácter, de un zoom hacia la letra. Entonces, empezamos a hablar de cosas que son muy básicas dentro del diseño de una letra y dentro de la forma de una letra. Luego pasamos de la letra a la fuente. Entonces, la letra conforma la fuente que conocemos, que tiene las letras y todo eso. Pero pasa, y eso nos sorprendió mucho, que muchas personas no saben qué hay dentro de una fuente. O sea, nada más como que, ah, pues en una fuente deben haber letras, pero no, dentro de una fuente hay un montón de cosas, de signos, que dividimos como, pueden que no sean, para muchos pueden que no sean los nombres ortodoxos de clasificación de, sino que aquí lo que queremos es ser como muy descriptivas. Entonces, ¿qué tipos de signos hay? Ah, pues signos horizontales, como cuáles, menos, guión, guión bajo, ¿sabes? Un montón de cosas que hay y que suceden y que funcionan dentro de la letra. Y eso es lo que hicimos como desglosar para que supiera, ya, usted dentro de una fuente, depende de lo que necesite, vas a encontrar esto, ¿no? Y ya le dejo los otros capítulos a Dafne, para que os cuente. Nuestro tercer capítulo es tipos de fuentes, que en general yo creo que es uno de mis capítulos favoritos del libro, en donde no estamos hablando de una clasificación tipográfica, de una clase súper aburrida, en donde no entendemos nada de nada y no conectamos nada, sino estamos pensando más en algo ya meramente utilitario y cómo separo el tipo de fuentes que existen para que yo sepa cómo elegir una según mi proyecto, ¿no? Aquí tenemos cosas básicas, como qué es una fuente display, qué es una fuente web y nos metemos con temas un poquito ya más, pues, como de moda en el mundo del diseño tipográfico, pero que como usuario a uno, la verdad, no le hacen una conexión real, pero que quizás es importante saber que existe, ¿no? Y entender que quizás pueda ser una solución para algún problema de diseño específico que yo tenga y estas son las fuentes variables que después nos lleva a hablar de cómo adquirir las fuentes, ¿no? Hablamos del tema fuentes custom y retail o renta de fuentes y licenciamiento, que creemos que son temas muy importantes y que como diseñadores gráficos nos dan mucho miedo saber si nos estamos metiendo en un problema o no cuando usamos una fuente de nuestro sistema o cuando bajamos una fuente de internet o si compro una fuente pues, ¿qué tengo derecho o qué no tengo derecho? Son temas como muy complicados, bueno, muy complejos para uno como usuario que sin embargo están ahí y son cosas a las que nos tenemos que enfrentar en el día a día, ¿no? en nuestro trabajo Entonces, bueno, estos son temas que nosotros consideramos como muy importantes y también entender que se pueden conseguir fuentes de diferentes maneras hay fuentes gratuitas de muy buena calidad existen fuentes que se pueden comprar y tener para siempre existen fuentes que se pueden rentar por mes, ¿no? Por mes, por día también puedes rentar una biblioteca y pagas mensualmente por esta biblioteca y bueno, para nosotros es muy importante que sepan que existen muchas opciones, ¿no? Y bueno, creo que por eso integramos esos temas Sí, una cosita, una notica y con respecto a lo de rentas a ver, ¿quiénes de aquí tienen Creative Cloud? Pagado Uno, dos, tres Bien ¿Alguien en su vida ha escuchado acerca de un software que se llama Fundstand? Nel Uno, bien Va, Google Fonts ¿Quién conoce Google Fonts? Todos Un, dos, tres No tantos como quisiéramos Va, súper bien DaFont Va, bueno Cada una de esas plataformas ofrecen una forma distinta de adquirir la fuente Me voy a enfocar en dos de ellas Una en Adobe Fonts que viene con la suite de Creative Cloud y la otra va a ser Fontstant Para todos aquellos que tengan acceso y si no tienen de verdad les recomiendo que la adquieran porque ustedes tienen acceso a la librería tipográfica de Adobe ¿Y eso qué implica? Estábamos hablando como de puedo que leí real número pueden ser unas 50 mil fuentes profesionales y de alta calidad a las que ustedes tienen acceso y que pueden sincronizar en línea o sea, no es que la puedan descargar como descarga una fuente de forma habitual sino que la puedes utilizar sincronizándola a través del software de Creative Cloud y la puedes usar y hacer tus libros y lo que tú quieras Básicamente Element Type no hubiera sido económicamente tan factible si hubiéramos comprado todas las fuentes que usamos para el libro El libro tiene usamos casi que 80 fuentes más o menos para explicar cada cosa dentro de la publicación porque una fuente una sola fuente puede estar costando entre 35 y 60 dólares entonces si eso lo multiplicamos por 80 sería muchísimo dinero para poder diseñar una publicación como esta a través de un sistema de renta tú puedes tener la fuente y estás pagando centavos por ella porque estamos hablando de un producto que estás pagando por un año eso a través de Adobe entonces puedo tienen muy buenos criterios de selección y para que yo escoja lo que necesito y tal y por el otro lado está Fontstant que me brinda la posibilidad es un softwarecito que tú te descargas y te permite también a través de sincronización incluso probar la fuente antes de comprarla o rentarla si la compras pues te la pueden vender sin problema pero si la rentas te vale una décima parte de lo que cuesta la fuente por mes si la rentas por un año completo ya te la regalan bueno te la regalan te la dan completa con licenciamiento para que la uses para siempre entonces fuentes que pueden costar 45 dólares te cuestan 4 dólares por un mes y eso está muy bien porque si lo piensas hay veces que uno necesita hacer un logo necesito 4 letras para un logo voy a comprar una fuente de 60 dólares a veces es como que dices bueno creo que no pero si pago 4 dólares por hacer mi logo me uso la fuente durante un mes nunca más voy a volver a usar toda la topografía es posible que este sistema te convenga o si haces un libro y haces tu pdf sincronizas la fuente la usas durante el mes publicas tu libro y no hay ningún problema el libro y el pdf quedan encriptados eso sí si vas a volver a abrir el InDesign y no has pagado el otro mes pues se desincroniza y ya no la puedes usar pero son cosas que ustedes pueden ponderar por ejemplo Fonstant te ofrece 3 horas de prueba gratuita le faltan algunos caracteres porque obviamente es de prueba pero para que te puede servir pues es que estas 3 fuentes de cuerpo de texto se ven súper interesantes será que a 8 puntos me funciona entonces las sincronizo las pongo a 8 puntos las imprimo hago pruebas de impresión y digo ah esta fuente si me sirve porque hay veces que las fuentes no es lo mismo como una las ve en la pantalla a como se ven impresas entonces bueno todo este cuento para decirles opciones hay además de no tienen necesariamente que comprar la fuente también la pueden alquilar o pueden buscar en otros múltiples servicios de plataformas y ahí les contamos muchos de esos tipos de plataformas donde pueden aprovechar y encontrar muy buenas fuentes bueno capítulo 4 capítulo 4 la letra en acción bueno al final de todo esto cuando ya hicimos el zoom out queremos hablar de pequeños consejos de cómo hacer que una vez que ustedes eligieron su fuente cómo les saco provecho cómo hago que se vea mejor según ciertos escenarios de la letra ahí hablamos del ancho de columna del espaciamiento esto ya se empieza a meter un poquito con formación pero bueno son como pequeños detalles de cómo utilizarlas finalmente tenemos nuestro catálogo tipográfico que para nosotras es algo como muy bonito y muy importante porque como les decía Sandra utilizamos alrededor de 80 fuentes una cosa así pensando en quiero que el lector de este libro conozca fuentes más allá de las de su sistema esta es la forma en la que yo le puedo decir mira aquí hay este tipo de fuentes tienen estas características y aquí tienes el nombre de dónde quién la diseñó dónde la venden el año creo que más a ver ponla fundidora bueno ya nos vamos con los temas ok dale bueno ok y bueno eso es algo después encontramos esa fecha que nos parece como muy muy importante y muy bonito de este libro es este catálogo tipográfico bueno esto era lo que les contábamos de los temas que nosotros creíamos importantes sigue y bueno tipas tag este colectivo que somos nosotras tenemos también una conciencia como de género y para nosotros es importante seguir hablando del trabajo de las mujeres en el campo tipográfico y por eso la selección tipográfica que hicimos para este libro era como muy particular y muy peculiar y era que nosotras queríamos una fuente tipográfica que funcionara para imprimir nuestro libro que fuera una sans porque creíamos que eso iba como con el espíritu de nuestro público y de lo que veníamos diciendo hasta ahora y creíamos que fuera diseñada por una mujer latinoamericana todo viene hasta ahí hasta que nos dimos cuenta que por el tipo de información que nosotros teníamos requeríamos como una fuente que tuviera muchos signos que tuviera versalitas que tuviera números ¿cómo? sí que tuviera una amplia cobertura entonces ahí ya no pudimos encontrar una persona que fuera latinoamericana una mujer que fuera latinoamericana y que hubiera diseñado una fuente con estas características pero encontramos una diseñada por una mujer y es esta fuente que se llama Escola pueden leer los nombres ahí que yo no puedo pronunciar pero ellos son los diseñadores una de ellas es mujer y bueno a nosotros nos gustó el espíritu de la fuente y funciona muy bien en impresos tenía toda esta cobertura de signos que nosotros requeríamos y los pesos que nosotros requeríamos para nuestro libro así que fue como como bueno casi logramos nuestro objetivo pero ahí vamos ok queremos muchas buenas fuentes esto era lo que les comentábamos de la fuente del catálogo tipográfico que tenemos hacia el final del libro no sé si quieres agregar una cosita bueno creo que una de las cosas que a uno que a veces a uno le falta es como referentes no no necesariamente uno tiene que conocer a todo el mundo pero cuando a uno le dan como un hilito te puedes ir por ahí entonces si te dicen ah mira lo que pasa es que Brie es una fuente diseñada por Verónica Burian y José Scaglioni y de la fundidora Type Together que más ha hecho Type Together que otras cosas tienen que otras fuentes tiene Verónica o que otras fuentes tiene José o de Robert Slimback que puedo encontrar en fin entonces como tener estos nombres y conocer a las fundidoras a su vez a ustedes les puede servir para empezar a piscar y a observar más y conocer más cosas y más proyectos y estar al tanto como de qué está haciendo como toda esta gente eso es como lo que me hace como más interesante no solamente que tengan estos referentes y estos nombres de estas tipografías que además las pueden ver en cómo funcionan en impresos porque ahí están impresas sino que pueden como decir ah bueno y voy a aprender de otro montón de proyectos que seguramente esta gente tiene entonces hicimos esta lista super ñoña donde publican en qué página los pusimos y entonces ustedes pueden ir a revisar en dónde están las fuentes que utilizamos y para qué las utilizamos y esta parte es muy bonita porque nuestros amigos tenemos esta paginita que son las manículas las manículas para los que no saben es un signo tipográfico que se usa para señalar es muy viejito es un signo muy antiguo que viene desde los manuscritos iluminados y los manuscritos antiguos y no todas las fuentes los traen pero se nos hacen muy bonitos y a nosotros nos encanta diseñar manículas y le pedimos a varios amigos que si eran tan amables y nos donaban sus manículas entonces como pueden ver hay de todo las manículas femeninas son nuestras manículas está la del chango que es la última que es la de la página es la número 20 que es un mono hay colaboraciones colombianas Oscar Cañizares nos donó una de Épica Pro por ejemplo tuvimos una amiga de un colectivo feminista de tipógrafas que se llama Alfabets nos donó varias de sus manículas Robin Smyer si no me falla la memoria si Robert Robin rejámoslo Robin Robin nos donó muchas de sus manículas entonces esto es como un pequeño catálogo de amigos aunque no todos son nuestros amigos no todos llenaron todas las casillas porque ahí hay una manícula de Herman Saft y pues cuando diseñamos el libro el señor ya se había muerto no es nuestro amigo pero lo pusimos porque es una gran manícula es muy bonita bueno ahí está el catálogo de manículas bueno y finalmente quieres hablar de nuestros colaboradores bueno tenemos un prólogo que nos hizo Laura Meseger que es una diseñadora de tipos española a la que tuvimos la suerte de conocer hace un par de años en un congreso y nos acercamos le contamos de nuestro proyecto le dimos el libro para que lo leyera y ella nos dijo si claro yo les hago el prólogo entonces muy linda gracias Laura y bueno en la parte de atrás del libro tenemos dos reseñas una hecha por Javier Alcaraz que es un diseñador argentino que vive en México bueno o vivía hasta hace una semana este él es un diseñador editorial muy famoso sí tiene un curso en doméstica le va muy bien al hombre es muy bueno en lo que hace y Jesús Barrientos que es un maestro en la ciudad de Puebla en México él también es tipógrafo y es un investigador de renombre a quien nosotros admiramos a los dos por supuesto bueno a los tres y ellos hicieron el favor de leer la publicación y hacernos una reseña para la parte de atrás finalmente tenemos a Cristóbal Enestrosa que es otro diseñador de fuentes mexicano que él colaboró con la revisión técnica y corrección de estilo de la publicación él ayudó enormemente a que esta publicación fuera redonda y pudiera explicarse a sí misma de manera que los términos que aparecen siempre se expliquen y no quede como nada suelto en el libro que eso era algo muy muy importante para nosotros si no conocen el trabajo de Cristóbal bueno en México tienen por tradición últimamente en las últimas tres presidencias hacer las tipografías para las presidencias y Cristóbal desarrolló justo la del gobierno anterior que se llama Soberana y tiene una fuente ganadora multipremiada que se llama Espinosa Nova hay una versión gratuita en Font Squirrel fuente ardilla no sé si conocen esa página ahí la pueden descargar gratuita y ya las otras sí son de pago esa fuente está hecha con mucho cariño es una fuente preciosa por cierto admiramos mucho el trabajo de Cristo por cierto muy muy bueno y bueno para terminar la portada la tipografía de la portada es una tipografía diseñada especialmente para la portada en un principio nuestro sueño era que eso que está en naranja que es element type en naranja iba a ser un troquelito caladito así que se veía a través de pero por asuntos de presupuesto bueno la historia la historia fue que nosotros mandamos hacer las pruebas de impresión en un papel de 90 gramos y cuando nos manda el libro tiene muchas plastas de color o sea unas hojas enteras de naranja y hojas enteras en violeta y cuando nos entregaron eso a 90 gramos no se transparentaba esa vaina y nosotros dijimos no pues mejor un papel de 120 gramos ¿cuánto nos cuesta? pues se fue el troquel por ahí entonces dijeron bueno pues ni modo mejor tener mejor papel que tener un huequito en la portada que se veía nice pero no le aportaba nada mientras que el papel quedó muy chévere es un bond importado súper bonito ahorita vamos a ver y desarrollamos entonces la tipografía fue pensada para que fuera hecha para ese troquel o sea si le hacías el huequito no se iba a desbaratar ni nada es una fuente monoespaciada y trae dentro del libro para explicar ciertas cosas hay unos emoticones los emoticones vienen dentro de la fuente todas las personas que adquieran el libro tienen derecho a obtener la fuente de forma gratuita es un regalo de nosotros hacia las personas que adquieran la publicación y pues creemos que tiene como mucho carácter es un que funciona como bastante bonita y pues muchísimas gracias eso sería como todo esperamos que pues habernos explicado si tienen dudas dudas inquietudes viviana pues convive que se sienten abrazos bueno yo los saludo primero ya me saludé con ellas soy viviana Monsalve diseñadora de tipografía también estudié en la UBA en Argentina y resido aquí en Colombia fui invitada por Nacho pues para tener esta conversación con ellas dado pues el tema tanto la tipografía como el carácter muy de visibilizar el trabajo de las mujeres en tipografía pero quisiera como que esto fuera una conversación en realidad entre todos me parece que el tema es muy al lugar y voy a empezar planteando algunas preguntas a ellas como para iniciar una conversación en la que claramente siéntanse libres de levantar la mano y aportar su punto de vista porque realmente es como lo que creo que más nos enriquecería pues en ambas partes entonces pues lo primero que yo les quiero decir es como felicitaciones pues atreverse a ser atreverse a ser en general tiene requiere voluntad requiere tiempo requiere cabeza requiere un montón de cosas que es muy bueno pues que se estén poniendo a hacer este trabajo ustedes y que hayan adelantado esta gestión entonces pues de entrada como que encuentro en eso algo muy muy positivo para empezar lo segundo que yo quería preguntarles sin que nos metamos ahí porque quiero que el tema sea más universal para todos pero si me llama mucho la atención el tema de por qué tipas type qué pasó ustedes vienen de un país que por lo menos tiene una fama de un tema de género bastante complicado entonces quisiera de pronto un abre bocas de ese lugar por donde surgió la inquietud qué ha pasado una vez que han estado haciendo este trabajo de visibilización del trabajo de las mujeres y qué ha pasado en la gestión de lo que han venido avanzando con eso empezamos con tipas type bueno tipas type surge por dos necesidades básicas una era generar trabajo en nuestro propio en nuestra propia zona bueno Sandra es de acá es de Medellín pero vive en México desde hace cinco años nosotros nos conocimos en la escuela y decidimos al finalizar decidimos como generar nuestro propio nuestro propio trabajo en lo que nos gusta en lo que amamos sin tener que dejar nuestra área ¿no? otro elemento fue sí precisamente un poco la invisibilización del trabajo de la mujer y pensar como bueno pues juntas bueno en aquel momento estábamos todavía con Mónica que es la otra autora del libro y entre las tres decidimos como formar este colectivo lo importante para nosotras era generar nuestro propio trabajo y también hacer esta visibilización de la mujer en el área porque sí teníamos algunos problemas locales en los que por lo general a las mujeres no se les invitaba a las charlas los congresos tenían una participación masculina pues casi total había muy pocas mujeres diciendo hablando sobre su trabajo y a nosotras eso nos preocupaba ¿no? entonces como que empezamos desde nuestro centro de trabajo como bueno vamos a mostrar que sí hay trabajo y esto tiene que empezar a girar como poco a poco ¿no? la respuesta la respuesta ha sido muy positiva tanto de hombres como de mujeres creo que llevamos más de tres años de trabajo casi cuatro se ha generado una comunidad bonita en el que nos colaboramos unos y otros y eso está como muy bien y también hemos recibido mucha retroalimentación de mujeres bueno de chicas que están estudiando de otras profesionistas en las que dicen que ellas se sienten pues como orgullosas y motivadas de saber que existe un proyecto como este porque sienten que ellas también pueden realizar su trabajo y ser muy buenas en su profesión y bueno eso es para nosotros muy gratificante porque el hecho de saber que ayudaste a alguien y ni siquiera sabías quién o por qué es como muy bonito y eso es lo que nos importa a nosotros creemos que hay mucho talento y creemos que es necesario que la gente y que las mujeres en específico tengan ese valor de decir bueno mi trabajo vale y ahí está independientemente del nivel en el que estén y eso para nosotras ha sido como muy satisfactorio bueno se llama Tipas Type porque bueno estábamos debatiendo creo que fue Iván el que la lanzó al final el nombre no me acuerdo que fue estábamos con varios amigos y lanzamos pero al final se quedó Tipas Type porque decir que es una tipa o es un tipo a veces suele ser una palabra que se usa de forma despectiva y nosotros queríamos como retomar eso y de hecho de ahí viene que exista la tipa de la semana es como la tipa el tipo móvil un juego ahí de palabras y también es como reivindicar a las tipas a las mujeres y que si alguien no intenta como usar de forma negativa no hay forma porque lo que hemos hecho siempre ha sido como muy bonito ha sido como muy educativo y ha sido generar comunidad está muy chévere eso pues y de ahí viene el Tipas Type es muy misterioso pero creo que funciona bastante bien para lo que hacemos ¿no? ¿y ha habido algún cambio por ejemplo en la participación de congresos? o sea si se ha movido alguna han pasado cosas bueno primero hay varios proyectos hay uno especialmente un amigo de nosotros que vive en una ciudad que queda cuatro horas en Ciudad de México que se llama Jalapa desarrolla un evento que incluso es internacional pero él lo adaptaron en México y se llama Chelas y Tipos la chela es una cerveza ¿no? entonces el plan es que uno va toma cerveza y habla de tipografía entonces ahí es como tipografía ebria un poco pero Manuel que es el organizador de Chelas y Tipos versión Jalapa se ha concentrado mucho en siempre tener paridad de género en esos proyectos entonces eso es muy positivo ¿no? eso es como ser consciente de que yo puedo realmente tener hombres y mujeres talentos y siempre encuentran siempre hay alguien para participar también está Letrástica que es un evento súper bonito que se hace en Guadalajara y soy consciente que los organizadores Gen Ramírez Pilar Sergio son súper cuidadosos en eso en que haya también como una que sea muy equitativo en términos de género y creo que en parte también viene como de esto estarlo diciendo y mencionando hay otros congresos que por el contrario dicen no, nosotros no nos interesa lo del género aquí lo que nos importa son las personas pero cuando lo piensas son congresos donde de 11 invitados hay una mujer ¿no? y es como ¿cómo me puedes decir que no hay más mujeres si yo estoy viendo que en todas las demás partes del país están invitando a otras mujeres hay otro evento que se llamaba Tipografía México que hacen en Monterrey que es otra ciudad allá de México y al año hace que dos años hicieron uno que fue totalmente de mujeres que se llamó The Futurist Male y estuvo muy interesante porque fue una visión muy bonita y los hombres que participaron también iba como con esta perspectiva feminista y como hablar acerca de cómo ha sido el trabajo con las mujeres o con mujeres etcétera entonces creo que sí ha habido como una oleada de cosas que pasan a partir de eso nos han invitado justamente porque somos un equipo de mujeres que trabajan en pos de la visibilización que sí es evidente sí pasa no es como por ay es que no nos pela ni nada pero sí sucede muchas veces que no es la misma proyección hacia los proyectos que desarrollan las mujeres que hacia los que desarrollan algunos hombres entonces poder decir que tenemos una plataforma donde queremos como promover ese trabajo y que es lo nuestro lo hacemos como por de corazón porque queremos que si se se deje de decir que no hay mujeres trabajando en la tipografía que es como una frase como ya de cajón pero que de tanto repetirlo la gente sí se lo empieza a creer y es como que no es tan cierto yo les hago una pregunta ahora ustedes desconocían el colectivo sí y si les digamos ustedes también les han movido tú te han movido como a conocer más trabajo de mujeres te ha cambiado un poco la visión de eso sí sí precisamente por lo que ellas decían o sea ellas diseñaron una fuente para un libro de una editorial colombiana de San Luis entonces digamos que a través de ese trabajo que no conocen el tema de redes que están haciendo y efectivamente como que eran muy interesantes ver eso con la aparición de cada una de las diseñadoras que podría verificar el trabajo que ellas tenían y si comparten esta visión de que el trabajo de las mujeres en tipografía es más bien invisibilizado o como lo siento a ustedes como en su experiencia eligiendo tipografías ¿alguna vez se han fijado en los autores de las letras que escogen? Yo creo que eso es interesante porque sí normalmente cuando uno entra en el mundo de la tipografía se veía la mano en principio de contar tipografías se veía de contar o menos y en ese momento lo único que me interesa es como que la forma se hacía con la contestación pero realmente es que no hacemos la investigación de quién está detrás de esa porque el trabajo de la salud creo que no sé que invisibiliza todo el cliente de negocio no que es el cliente de trabajo cuando nosotros como diseñamos somos llamados a mostrar ese trabajo y a mostrar que el trabajo es la cantidad de la vida de la vida es importante pero eso no es una situación de la tipografía de la invisibilización en general de la tipografía sí yo creo que eso es algo que pasa mucho y en ese sentido también encuentro como muy interesante el trabajo del libro en la medida en la que lo que ustedes decían ahorita en la presentación como que intenta mostrar qué es lo que hay detrás de una tipografía que excede a la forma en sí de las letras y que tiene pues como conjunto una fuente tiene muchísimo más de profundidad pero que además en esa invisibilización que que ha habido históricamente que creo que realmente empezó muy marcadamente con la edición digital o sea cuando llegan los computadores de escritorio y los sistemas operativos tenían que tener incluidas unas tipografías para que la gente pudiera trabajar pues se dio por default y creo que ustedes me corregirán si les pasa lo mismo generalmente cuando uno diseña tipografía y uno contesta eso ¿qué haces? diseño de tipografía ¿qué? el otro día me dijeron debes saber mucho de señales y yo le dije tipografía son como los tipos de letra que tienes en el computador y me volvió a insistir hasta que se dio cuenta que estaba confundiéndolo con topografía entonces es un poco el drama que tiene en sí la profesión que normalmente es como eso que es y generalmente la respuesta más clave es como ¿como Ariel? ¿usted conoce? ah sí, claro Ariel bueno, yo hago como un Ariel pero otro tipo de cosas ¿a ustedes les ha pasado lo mismo o cómo es el panorama allá? de hecho yo tengo una foto con un amigo al lado de un topógrafo y entonces cada tanto Manuel saca la foto entonces somos los tres el topógrafo Manuel y yo y jugamos mucho con lo de la topografía porque los topógrafos siempre tienen trabajo pero sobre sobre el tema siempre sale el de ah es que eso ya no venía con la compu y también es por ejemplo no solo para los diseñadores gráficos los diseñadores de aplicaciones móviles por ejemplo cada celular tiene si tú tienes una app esa app tiene una fuente que se tuvo que comprar para y cada y dependiendo del tipo de licencia entonces digamos que fue madre voy a tener que la app la han bajado 100 mil personas entonces tú tienes que pagar 100 mil licencias o puede que sea mejor como pasó con Duolingo que es una aplicación tan grande que baja tantas personas que le salía más barato mandar a hacer una fuente custom exclusivamente para la aplicación que seguir pagando por la licencia de la fuente con la que estaban trabajando o posiblemente porque la fuente no cubría los suficientes idiomas para poder darle clases al mundo entero entonces dependiendo del tipo de proyecto es bueno que se empiece a conocer entonces ¿qué pasa con las fuentes? ¿qué pasa con los tipógrafos? ¿qué pasa con es como para algunos es muy novedoso y cuando otros empiezan a entender cómo funcionan las tipografías y cómo dicen es que es un montón de trabajo a mí me duele mucho en el corazón cuando la gente te dice ay sí yo me bajé la fuente gratis en internet yo me pasé dos años haciendo esa fuente ¿sabes? es como y la programación y todo lo que había detrás y cuando es una fuente retail ¿no? cuando es una fuente de Google y está hecha para ese tipo de cosas ya hay otras implicaciones pero también es como parte de nuestro ejercicio como tipógrafos y creo que es como parte del corazón de Tipastide es no tienes que comprar las fuentes pero por lo menos ser responsable de dónde las consigues o cómo las obtienes ¿no? hay lugares donde son gratis porque ese es el negocio de esa página por ejemplo FunSquirrel no te da fuentes piratas te da fuentes que son gratuitas pero hay sitios de internet donde literal sale una fuente y a los ocho días está pirata en una página y es como no es justo ¿no? o sea es un trabajo muy arduo y creo que parte del ejercicio de nosotras es mira puedes conseguir fuentes de esta manera de esta manera de esta manera pero por favor no es lo mismo que te pirates una fuente a que la compres y apoyes el trabajo de alguien o sea de verdad que cada fuente que se vende para nosotros es como ¡ah! que bueno ¿no? y es como también para nosotros era inadmisible por ejemplo que el libro tuviera alguna fuente que no hubiéramos comprado o rentado ¿sabes? entonces cada fuente que hay ahí éramos súper conscientes de que de que son fuentes originales ¿no? porque nosotras desde acá es como es como muy lógico para mí es para ahora para mí ahora es como imposible que yo use una fuente pirata o que alguien me diga ¡ah! no, yo te la paso yo la bajé de internet no, no me sirve porque además uno también se da cuenta cuando las piratean que eso es otra cosa pero bueno el mensaje aquí es quieran al tipógrafo ¿quién quiere contar? preguntar decir algo tienen dudas preguntas inquietudes todo quedó clarísimo si no tienen preguntas nosotras preguntamos ¿ok? no, no la me voy a preguntarles ¿cómo ha pensado la distribución del libro? ¿cómo lo que puede hacer la distribución de la bueno a llegar a estudiantes maestros cualquier persona que use tipografía puede tener esta publicación ese es el tipo de lenguaje al que le tratamos le apostamos un lenguaje claro y para que el usuario entienda la importancia de las fuentes ahora el tema de la distribución eso es otra cosa por ejemplo en este tipo de eventos nosotros traemos también libros para que las personas los puedan acceder directamente con nosotras pero tenemos una tienda en internet que es una página que se llama Kichín pero esa es venta nacional para ventas internacionales si es como por medio de correo electrónico y tal porque estamos apenas el libro salió apenas en octubre entonces estamos como tratando de hacer alianzas con librerías ojalá podamos meterla a la Gandhi que es una tienda que vende en línea en internet entonces para que los envíos pero por ahora todo con nosotras en plus arroba tipastide.com y ahí les respondemos pues muy fácil pues como ah pues haz un depósito en esta cuenta bancaria si eres de Colombia tenemos una cuenta en Colombia y cosas así entonces es como ya solamente es el envío más el costo del libro y ya está por ejemplo hoy no tiene costo de envío dos mil unidades fueron dos mil libros son un montón de cajas de verdad la verdad ha sido súper buena la respuesta o sea es súper positiva tenemos maestros que nos dicen yo lo estoy usando de material didáctico para mis clases porque me permite ir desde lo chiquito hasta lo grande y muestro las generalidades que necesito que un estudiante tenga claro y con esto me buro o sea es como ha sido como muy chévere la recepción sobre todo en la parte académica ha sido muy positivo ¿han pensado con el robo de los entornos no de los diseños? pues por ahora siempre ha sido como muy desde el área de diseño pero no hemos todavía explorado esas otras áreas ¿alguien más? no yo aquí voy a hacer una pregunta ¿qué se van a inventar ustedes ahora para vender letras? porque así como los cantantes les tocó inventarse los conciertos para ganar porque ya la música la podían bajar teniendo tan buenos diseñadores tipográficos que dejan sus fuentes en Google y que no las puede usar que son fuentes correctas y bien hechas ¿qué van a hacer ustedes los tipográficos para que uno como diseñador los compre letras y no use esas que están gratuitas? o es que ¿qué está pasando ahí con este por ejemplo movimiento de Google Ponds donde se vuelven es más importante que el diseñador su aspecto lo que vende la cantidad de letras que la gente baja gratuitas ¿qué va a pasar con el negocio de la tipografía? creo que hay muchas opciones no lo sé no puedo decir no creo que ningún diseñador de tipografías venda viva de su retail de sus fuentes al pormenor yo lo dudo mucho uno es venderle a Google ya hay un pago otro un solo pago claro pero al final del día es como un proyecto ¿no? como un proyecto de diseño gráfico cualquiera también tienes un solo pago y pues ya hice el trabajo y se acabó ¿no? otro yo creo que hay gente apasionada y loca que va a seguir comprando porque le gusta porque ya es casi un fetiche así que yo creo que eso no se va a acabar también está el mercado custom de tipografías mandadas a hacer a la medida que sí como platicábamos hace rato la verdad es un trabajo muy rico muy específico y donde uno tiene la satisfacción de saber que está resolviendo un problema de comunicación eso es yo creo que eso es una gran gran oportunidad y crees es un gran mercado ¿no? yo creo que por ahí va realmente no me preocupa como la vida de cómo mantener al diseñador tipográfico creo que eso va a seguir naturalmente y pues difícil y competencia siempre ha habido y siempre habrá y pues no creo que sea un panorama negro para nada yo tengo una opción para todos si les interesa esto es súper bonito y muy novedoso ¿alguno ha escuchado de Future Funds? ¿nadie? ¡ah! jajaja ya ves Future Funds se te dé cuenta que es como yo lo hablaría que es como ves cuando es como un crowdfunding de tipógrafo o algo así no es más como ¿cómo es que se se financian los youtubers? por medio de ¿cómo es? sí ¿cómo es? ¿puedo ser cómo? Patreon eso es como el Patreon es como un Patreon para tipógrafos ¿de qué va? pues Future Funds es este llega y y te dice a ver tú estás diseñando una fuente tipográfica me interesa ¿no? listo así como la tienes la voy a empezar a vender entonces tienes una versión como beta más o menos terminada que le faltan cosas de producción le faltan cosas de dibujo bla pero ya se puede usar ¿no? entonces esa versión beta uno la voy a vender más barata al año el mismo diseñador llega y dice ve ya hice la versión dos ya está mucho más adelantada listo vuelvo y la subo y la vendo como la versión dos y entonces tú como consumidor te dices ah bueno te la quiero comprar porque me gusta me parece que está quedando muy bonita y además la puedo usar en un proyecto X ¿no? pero la fuente aún no está terminada entonces tú la puedes comprar fuentes en desarrollo eso es una plataforma súper novedosa lo que tiene Future Funds es que además son fuentes como muy raras no son fuentes convencionales son fuentes con líneas extravagantes son líneas son fuentes súper expresivas están trabajando mucho con fuentes variables para los que no saben las fuentes variables bueno no entremos en eso ahorita no lo hemos dicho pero les dejo la tarea pero ahí viene el libro que les explicamos que son las fuentes variables este entonces entonces hasta que llega un punto en el que el diseñador dice ya mi fuente está lista entonces Future Funds dice listo esta fuente ya se va a graduar ya es una fuente finalizada en perfectas condiciones Future Funds ya vio que la producción estaba bien no sé qué y cuando la gradúan la pasan a otra plataforma donde ya la venden como una fuente profesional lista y terminada entonces tú lo que haces es que vas patrocinando el desarrollo y el trabajo eso se me hace súper novedoso un segundo no todas las fuentes responden a las mismas necesidades ojo las fuentes de Google Funds tienen una función generalmente van para web generalmente no todas pero algunas más grave más o menos va para empresas tiene más funcionalidades y muchas fuentes de Google Funds pues están pensadas especialmente para web no todos los proyectos por ejemplo una cualidad que yo creo que es como muy común de las fuentes web es que tienen una altura de X de este porte no suelen ser como con alturas de X muy grandes ascendentes corticas y de pronto mi proyecto de la novela de la reedición de 100 años de Soledad no necesito una fuente así necesito pronto más espacio entre las líneas necesito otras cosas y otros requerimientos entonces no todas las fuentes van a responder siempre a todas las necesidades ni todos los productos van a requerir cosas hay gente que todo el tiempo está buscando experimentar con sus proyectos busca fuentes nuevas y hay un montón de gente haciendo propuestas muy interesantes que pueden resolver identidades corporativas que pueden resolver un libro específico entonces yo lo que siento más bien es que ¿qué voy a hacer yo como usuario para encontrar esas propuestas? o sea también el usuario hay cosas como desde el mercado tipográfico que están mal yo admito me parece que a las tipografías y a las fundidoras les falta más como mostrar desde la funcionalidad del cómo lo puedes usar qué funciones tiene tu fuente o sea como cosas chéveres como que enamoren más al consumidor a las fundidoras les falta mucho marketing yo creo o sea hay que alguien que trabaje en marketing necesitamos marketing para fundidoras le falta mucho y y ya entonces Futureful se me hace una gran una gran propuesta hay un diseñador que se llama James Edmondson que tiene una fundidora que se llama Onotype si no la conocen se las recomiendo muchísimo James Edmondson tiene unas tipografías súper locas o sea son como que tú dirías yo dónde carajo voy a poner eso y el otro día publicó tiene una fuente que se llama Chisi creo que es así como como queso se derrite también o sea es así súper chistosa hicieron una lata de cerveza con eso preciosa divina yo dije perfecta tiene líneas como súper sesenteras como que se inspira mucho en lo retro en Herblu Wallin y cosas así y yo digo nah este man es una maravilla y él como persona es súper chévere síganlo Onotype O-H-N-O está muy chévere en Instagram tampoco esto está esponsoreado por él o sea la verdad yo casi tipografía para el sí para el estadísticamente sí son bastantes pero si ustedes se ponen a mirar o sea creo que antes de preocuparnos por el futuro hay grandes preguntas sobre el presente y sobre por qué no se compran todavía tipografías y sobre todo mercados como este como Colombia Latinoamérica en general entonces creo que para poder preocuparse por la venta de algo hay que generar un mercado y el mercado yo creo que acciones como este libro contribuyen a la creación de una cierta cultura sobre un tema que va a permitir que el propio público empiece a pedir o empiece a discernir mejor por qué escoger una fuente de o no type que tiene una tendencia retro y con mucho más usos display o si yo lo que necesito definitivamente es algo para un contexto multilingüe cómo lo voy a elegir y ahí en adelante o sea creo que la pregunta es más si el mercado actual incluso existe y hay que generarlo en nuestros contextos hay que generarlo concretamente sobre Google y yo ahí como de pronto si quieren un cierre no sé si ustedes tengan más preguntas si me gustaría hacerles como una anotación porque eso fue como una pregunta anotación eso fue una de las cosas que en lo que pude ver del libro antes de venir noté y es que precisamente siendo tipo style y siendo habiendo tomado la decisión de volverlo un asunto en papel me llamó mucho la atención lo que ustedes un poco mencionaron en la presentación de la elección de la tipografía que muchas no son de mujeres y muy pocas son de mujeres latinoamericanas a lo que decían a lo que decían de la necesidad de una sans con una alta cobertura está Montserrat que es una de las fuentes top de Google Fonts y está diseñado por Julia Talanovski que es una diseñadora argentina y de ahí para en adelante hay un montón de otros ejemplos pero sobre todo y ahí viene la conexión con lo que veníamos hablando creo que la principal observación es cambiar la mentalidad de que las tipografías que están en Google y en sitios como Fonts son gratis no son fuentes libres que son una verdad completamente diferente entonces ¿a qué se hace la diferenciación? sí por ser de libre distribución son fuentes que cuya licencia porque igual tiene una licencia permiten este uso abierto masivo el proyecto de Google parte desde la lógica del open source y está fuertemente alimentado por personas que creen fuertemente en la cultura de código abierto y son desarrolladas desde ese lugar entonces muchas de las tipografías porque un poco lo que les contaba antes de empezar la charla Google Fonts nace casi que con tipografías latinoamericanas porque Dave Crossland cuando viene cuando está intentando generar este proyecto que Dave Crossland es el líder de Google Fonts que básicamente se inventa ese tema y está buscando quienes se animarían a dejar sus fuentes de libre distribución entre otras para combatir esta situación del restringido acceso a las tipografías encuentra en los graduados latinoamericanos una excelente respuesta llega a Argentina nosotros acabamos de terminar el posgrado y nos plantea esto y nos pareció muy al lugar por muchas razones cada uno tuvo sus razones las mías para permitir que la fuente estuviera en ese proyecto pasaron por a me van a pagar por unos proyectos que fueron realizados de manera académica pues que dicha van a estar disponibles porque yo si soy de una línea de ser absolutamente franca pues yo estudié la carrera en la Universidad Nacional de Colombia a punta de fuentes piratas porque además en esa época la única manera en la que uno podía hacer los trabajos era cuando el profesor le decía escojan de este disquet ahí me delato escojan de este disquet que tiene diez fuentes la fuente con la que ustedes van a hacer el trabajo y así era la manera en la que todos accedimos a poder aprender a usar las letras entonces yo en mi postura muy personal sé que mucha gente también puede pensarlo así pero estoy hablando yo creo que es un poco hipócrita esta visión de que hay ese coco que opone fuentes de libre distribución a disponibilidad del público cuando en realidad a mí por el contrario me parece que el que mucha gente haya tenido acceso a fuentes de libre distribución por eso hago la claridad con lo de lo gratuito a nosotros nos pagaron hacemos una licencia cedemos los derechos fue una decisión casi que política haber cedido los derechos y no pretender hacer una fuente retail a partir de nuestros trabajos y dejar eso de libre distribución para muchos de nosotros con los que conversamos en ese momento como egresados de la UBA dijimos está bueno que la gente tenga disponibilidad a disposición unas tipografías que surgen de un ejercicio académico que fueron juiciosas que fueron hechas pues con el aval de los profesores del posgrado en ese momento entonces y para volver a linkear con lo de las mujeres latinoamericanas una de las gracias del código abierto es que si tú si ustedes encontraron una tipografía de una diseñadora latinoamericana como les decía las diseñadoras del posgrado casi todas vendimos la fuente a las fuentes a Google está la opción de A decirle oye ¿sabes qué? necesitamos completar la tipografía te gustaría ver te gustaría sumarla es para hacerlo en tal libro y creo que casi todas hubiésemos estado súper dispuestos a hacerlo y ve si no si por A o por B no mira no tengo tiempo yo esa fuente ya no la ustedes esa es la gracia del open source ustedes hubiesen podido haber cogido la tipografía y complementarla porque eso es lo bonito de la construcción colectiva que es el open source el open source es una construcción colectiva y concretamente hablo del proyecto Google no es simplemente una cosa gratis es algo que se pone a disposición para que entre todos se construya no entramos como tan en detalle de porque al final no pudimos usar una fuente de una mujer latinoamericana y en parte también uno de los criterios que teníamos era si ponderamos con cerrar pero con cerrar es muy redondita y ocupa mucho espacio horizontal escolar por su parte y no tiene no tiene versión variable o sea por ahora y escolar en su caso por ejemplo nosotros dijimos bueno necesitamos algo un poquito más condensadito para que nos quepa más texto porque el espíritu del libro y el presupuesto y el espíritu del libro también consultamos a una tipógrafa si nos podía hacer los caracteres que nos faltaban necesitábamos versalitas la cantidad de fuentes que no las tienen son muchas entonces lo otro era el tiempo o sea en lo que esperábamos o nosotras mismas o diseñábamos los caracteres que faltaban o hacíamos el libro entonces hay veces que solamente como por ser ágiles y eso también son criterios entonces esto pues realmente nos tomó ya hacer el libro y diseñarlo y todo lo terminamos en ¿qué? cuatro meses seis meses y estábamos en el proceso de diseño de las gráficas diseño del libro promoción del libro hay que hacer un video y hay que mandarlo imprimir o sea son de verdad son muchísimas capas ¿no? entonces pero no es que dijéramos de plano es que no hay si hay pero no hay con las condiciones que yo las estoy pidiendo de verdad que le exigimos el cien por ciento a esa fuente entonces ahí es cuando tú dices bueno si yo podría hacer porque es cierto tú puedes llegar y meterte y hacer y tal pero también es como que me sale más rápido ¿no? pero pero el decirlo así digo entonces no como demasiado contundente no hay en latinoamérica no o sea que hay encontramos por ejemplo este inclusive ponderamos alegría y así pero tenía no era como lo que estábamos como digo esa no está hecha por una mujer una de solmatas ¿cómo? y como que vimos muchos muchos de ese tipo y dijimos no al final también estuvo como estas formas nos gustan son una sans moderna entonces hay otras capas que pronto como que no lo mencionamos tanto a fondo pero sí se consideró pero también está bueno habernos dado cuenta de cositas que no encontramos en esas otras fuentes y también lo vimos como una posible oportunidad pues ahí estamos y hay un pago eso es lo importante que el que el que produce obtenga algo a cambio porque ya puso su tiempo su dinero su esfuerzo su vida y su conocimiento y tus estudios mientras haya un pago yo creo que está bien y es cierto Google no debería ser satanizado para nada es una gran plataforma y soluciona muchas cosas sí sí hola yo también voy a preguntar no es solamente los psicólogos que están es la pregunta de el equipo a mí me voy a decir que me voy a empezar por la placa yo soy diseñadora de la placa desde hace 25 años y me hice una pregunta bastante veces últimamente me he dicho por los datos de la innovación social y actualmente se hacen los dos proyectos no sé si se va a contestar la pregunta o si hay otros hipólogos uno de los proyectos que estoy trabajando es discapacidad visual y dentro de la discapacidad visual normalmente estamos dos ciegos completamente ciegos pero también existen niveles de ceguera y tenemos baja visión en el proyecto que estoy haciendo necesito encontrar fuentes sociales e investigaciones actuales sobre cómo se diseña se diseña tipografía para personas como vamos que son unas condiciones que son muy distintas de durabilidad a las personas que tenemos a ser habitual entonces si alguien puede contestar esa pregunta es a la desagradura que es parte de los proyectos de la innovación que estamos trabajando con el INC y que también implica el tema ¿sabes? ¿a qué libro podrías direccionar? yo le recomendaría el de no el de legibilidad de no hay uno de un estudio de legibilidad de no es una mujer no es bianca no es una flaca alta qué pena yo también ve la portada es amarilla el de el de el de el de ¿cómo se llama? Sophie Bayer claro bueno hay un libro Sophie Bayer se ha especializado en investigación de hecho ay está buenísima su charla de Atipi 2019 que fue en Japón ajá lo puedes buscar en Youtube ella hizo una investigación justamente sobre la disminución de la legibilidad en personas mayores y ha hecho o sea cómo perciben las personas mayores las letras lo que es más o menos como disminución de la calidad de la visión debilidad visual etcétera y también tiene este libro de Legibility de Sophie Bayer lo consigues en Amazon donde ella hace un estudio a profundidad sobre las formas tipográficas y la legibilidad de esas formas tipográficas hay algunos especuladores porque yo no lo puedo llamar de otra manera que sacaron en algún momento una fuente para disléxicos pero que no está muy bueno entonces hay en internet hay personas que se adjudican que enseñaron la tipografía para la legibilidad y personas no todavía yo no he visto un proyecto que de pronto responda al 100% a esta problemática pero quizás se requieran cosas que impliquen como contraformas amplias formas contundentes serifas para que se identifiquen quizás tus débiles visuales necesiten tipografías más o menos más grandes que las que una persona normal leería porque sabes había pero estaría bueno yo creo que yo me pondría en contacto directamente con ella porque ella se ha dedicado a su investigación entonces Sophie Bayer su charla está en youtube la del 2019 también la otra justo la de legibility también había hecho una presentación para a tipi y ella es una investigadora a profundidad de estos temas hay un libro que es diseño y neurociencias de Jorge de Wendt también muy bueno donde él hace un análisis y una investigación desde lo científico desde analizar cómo funciona el ojo cómo es que vemos cuáles son las cualidades del ojo y por qué percibimos las letras cómo son cómo percibimos los objetos etcétera que también tiene que ver incluso con un poquito de los temas de dislexia entonces ese otro libro también está muy bueno sobre todo toda la primera parte hace como este este análisis profundo muy recomendado igual lo ideal es otra vez pero como decía pero no se todas acercadas para mí lo ideal es hacer los procesos interesantinarios tú estás haciendo esta investigación y seguramente estás tratando con otro porque tenemos otras áreas y teniendo acá ya un cuerpo buscada la nutria de la diseñada de tipografía pues esta fría bancada que también es un modelo de tipografía pues consulta porque justamente lo que investigación estas son las investigaciones en la equilidad que en términos generales han hecho si ya hay investigación que están analizando unas condiciones muy específicas para un grupo poblacional muy particular muy seguramente eso daría para hacer un desarrollo específicamente custom pero justo no solamente para marcas sino para situaciones particulares y de hecho sería uno de los puntos de partida muy interesantes para desarrollar proyectos de investigaciones de otros saberes que le den también un punto de partida eso sería genial o sea está súper genial eso que funciona Viviana o sea y qué tal si tu proyecto al final le termina encontrando que se desarrolló la tipografía para el proyecto porque dentro de los resultados que se dieron bla 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 podría funcionar maravilloso ajá y no sé he encontrado la respuesta por ese dado para nada de la información justamente porque a pesar de que el diseño de la vida hay muchos estudios de la vida que vienen de otros saberes hay escólogos hay ingenieros hay pero hay investigaciones de escrita hay experimentos de investigación de escrita por parte del diseño no he encontrado más de dos tres el diseño le hace mucho de investigación sí sí toda la vida bueno yo creo que podríamos gracias muchas gracias ahorita nos contactamos y vemos muchas gracias por esto por traerlo y ojalá el público se pueda acercar verlo yo creo que es un libro muy yo lo vería nada más sí para las clases de diseño pero para el mundo en general como para distribuirlo muchas gracias a ustedes por haber venido por habernos acompañado aplausos aplausos aplausos